...vos en el Congreso. Este 2023 seguía eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día, buena mañana. Todos los que integran este estudio, no sé si son buena gente, están hablando de cosas ricas a esta hora. Le están despertando fantasías. Y a veces cuando salen de la jaula, mis fantasías. ¿Qué tal, cómo te va? Buen lunes, buen mediodía. Mis... Esa es Constanza. Claro, nació. Y él es Pablo, don Pablo Varejo. Exacto, gracias. Quiero, Mabel, que te pongas bien. Sana, sana, su gargantita de rana. Bueno, queridos amigos, políticamente no voy a decir nada nuevo. Las elecciones de Ayer en el Chaco replantean no solamente un escenario para aquellos que juegan o no quieren jugar dentro de la política nacional, con miradas a las elecciones. Sino también revalidan juegos limpios y no tanto de actores centrales y actores de reparto. No estoy hablando de género. Puedo decir, si querés, actrices también. Y los medios. Y los medios. Lo que voy a decir es cortito y al pie. Dolorosamente, la muchacha desaparecida, Cecilia, se convirtió, no quiero decir que por esto ganó o perdió uno o perdió el otro. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero con la vida de una persona que sabemos que se jugó durante todo lo preelectoral. A mí, el señor Grande, hubiera elegido ideas. Este señor no lo quiero porque aquella señora no la quiero, porque, pero en el medio de la discusión, un cadáver. Y no. Después, cada uno se tiene que hacer cargo de la gestión. Capitanich tiene largos años de gestión, vínculos con historias nacionales, pero es otra película. Es otra película. Digo, por lo que viene. Fíjate vos, con esto concluyo y abro el juego. Hoy yo cumplo un año más de la desaparición de Jorge Julio López. Desaparición, democracia. Digo, frente a actores que reivindican el terrorismo de Estado, porque Julio López tuvo el coraje, la valentía de decirle él, refiriéndose a Checolás, un asesino brutal, un monstruo del destino. Él, ta, 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 ta. Él, ta, 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 ta. Salió de ahí con su gorrita, enfiló para la casa. Nunca más. Entonces, atentos, atentos. Claro que estamos atentos al salario más grande, al salario más chico, todo va a pasar acá, en la Cámara de Diputados. Y en Senadores. Mañana Senadores, creo que... Vamos a ir con él. Mañana Senadores, el tema de alquileres. Y también es un tema que la sociedad está pidiendo y reclamando. Vamos al encuentro de uno de nuestros compañeros, que es Sebastián, para darnos marco y referencia. Tuyo, dale. Horacio, buen mediodía. El saludo para Coto y para Pablo y para toda la audiencia de Diputados Televisión. Bueno, hay que estar atentos, bien decías vos, Horacio, no solo a lo que aconteció, sino también a lo que va a pasar, porque se viene una semana muy cargada aquí, tanto en el anexo como también en el recinto. Estamos hablando de que habrá en total entre hoy y el miércoles seis comisiones y mañana lo que sería la frutilla del postre, esta sesión especial convocada por diputados del bloque oficialista, convocada para las 13 horas para tratar un total de nueve proyectos que, bueno, de distinta índole, algunos más pensando en lo impositivo, en lo productivo y también en lo social. Pero lo importante va a ser como primer paso de esta agenda parlamentaria hoy a las 16 horas en el anexo C, en la sala 2, estamos aquí al ladito de la misma, 16 horas la Comisión de Presupuestos y Hacienda, precedida por Carlos Heller, Horacio, que van a tratar de dictaminar estas modificaciones al impuesto, a las ganancias y de ser así como se espera, ya mañana mismo va a tener su tratamiento en el recinto. Así que este lunes no pasa desapercibido es un lunes muy importante y que rompe un poco con los esquemas porque no suele haber comisiones estos días, pero bueno, es un tema que urge inmediatamente y por eso a las 16 va a estar reunida esta comisión importante para tratar algo que ya en DNU comenzará a funcionar a partir del 1 de octubre hasta el 31 de este año, hasta el 31 de diciembre, bueno, con la búsqueda de que después se prolongue en una ley formal y con perpetuidad en el tiempo, Horacio. Bien, antes de decirte gracias, recordame tu apellido por favor. Mürstein. Mürstein, con M, con M. Exactamente, así es. Gracias queridos, vamos y advenimos, dale, gracias. Bueno, en esto del venir, la Costanza Viñas es conocida como la Coti Viñas, ha hecho un trabajo para que podamos entender de qué se trata la sesión de mañana, así que te prestamos atención y ahí vamos. Horacio, detallemos un poco algo de lo que acaba de contarnos nuestro compañero desde el móvil. Sebastián Mürstein. Sebastián Mürstein. Claro. Perfecto. Para tener muy claro... el apellido también. ¿Sí? Totalmente, por respeto a mis ancestros. A mí me gusta. Yo soy Horacio, claro, pero está bien eso porque siento que nada fue en vano de los anteriores, de los anteriores, de los anteriores. Imagino aquellos muchachos tan jóvenes que cruzaron el mar, qué sé yo, creyendo que algún día iban a volver y de pronto una cosa trajo la otra y hubo familias y hijos y nietos y parientes y paisanos y esas cosas y me parece que no está mal. Recordando, lo hago casi todos los días en esto de recordar aquel que algún día se fue. No está mal. Para nada. Bueno, porque si no es todo zaraza, si no es todo aquí y un ratito y el aquí y un ratito se va demasiado rápido. ¿Se entiende? Perfectamente. Bueno, entonces contame el último viernes qué pasó. Se hizo la convocatoria para la sesión que se va a dar Mariana a partir de las 13 horas acá en la Cámara de Diputados. El mismo día que entró finalmente el presupuesto más hacia casi cerrando el día. Exacto. Dos minutos antes de que terminara. Ah, mirá, no tenía esa precisión. Pero está bien. 23.58, por lo menos así llegó el mensaje. Como corresponde. Que no se informaba. No, perfecto. Como corresponde, digo, para qué privarnos del vértigo. ¿O no? Claro, escuchamos. Hasta el último momento hay que tener insortidumbre. Está muy bien. Bueno, entonces el Frente de Todos efectivamente hizo el pedido de la sesión especial con sus 10 firmas encabezadas por Germán Martínez y la convocatoria de llaves oficial para mañana a la 1 del mediodía. Vamos a repasar el temario, entonces. A ver, en primer lugar, por supuesto, impuesto a las ganancias. Hoy a las 4 de la tarde también detallaba Sebastián justamente que se va a llevar adelante la última reunión, ¿no? Sobre este tema de presupuesto y de Hacienda para finalmente dictaminar entonces este proyecto que se trató con mucha celeridad en la Cámara de Diputados que generó, por supuesto, no solamente la discusión sobre la agenda en líneas generales, ¿no? Sobre el tema ganancias recordando, rememorando campañas anteriores de expresidentes, justamente teniendo en cuenta todo lo que se fue dando a raíz de el propio anuncio, ¿no? De Sergio Massa, Ministro de Economía y candidato a Presidente de Unión por la Patria y con la reunión de la semana pasada en la que Juntos por el Cambio ya había advertido que no iba a acompañar finalmente entonces con este proyecto. Hoy lo que se busca es dictaminar este proyecto de ley, esta iniciativa, para que sea sancionada finalmente mañana, entonces, media sanción, ¿no? Por supuesto, en la Cámara de Diputados. Los números estarían justos, pero por lo menos por lo que se habla y el poroteo, ¿no? Previo a la sesión de mañana, todo indica que se podría lograr esa media sanción por parte del Frente de Todos. por supuesto que habrá que esperar la asistencia perfecta de cada uno de los diputados. ¿Cuántas gente se espera para todo este lío? Para 257 son los diputados. ¿Están todos acá? Mañana, yo creo que va a haber bastante, tal vez alguno que esté en campaña, con cuestiones de campaña en alguna de las provincias. Pensemos que el próximo domingo 24 Mendoza va a tener elecciones provinciales, pero me parece que mayormente... ¿Quién se quiere jugar ahí en Mendoza? ¿Cornejo o no? Cornejo, exactamente. Cornejo es el candidato... ¿Y es un favorito ahí? Es el favorito de Juntos por el Cambio, es el que ganó además la interna contra Luis Petri, que es el candidato vicepresidente de Patricia Bullrich, y está la Unión Mendocina que le encabeza a Omar De Marchi, que es un ex pro, pero que... Pero pasa por ahí la cosa. Tuvo, sí. Igual ese es el perfil. Exactamente. El peronismo está relegado a un tercer... Hace un rato largo. Sí, a un tercer lugar. No, pero estaba pensando en esto de ganancias, que todo lo que se va a tratar mañana, hoy, en la comisión y mañana, regiría a partir del primero de enero del 2024. Digo, ¿qué piensan los radicales o los más conservadores de todo esto? No, me parece que Juntos por el Cambio en este sentido tiene una posición unificada, que es la de rechazar. ¿De así de una? Rechazarlo por, por un lado, por la cuestión más electoralista, y por el otro, por la cuestión más fiscal o de cómo debería tener un impuesto más progresivo. Yo pregunto una cosa, el radicalismo se manifiesta, bueno, ya sabemos lo que pasó en Santa Fe, ya sabemos hacer lo que pasó en Chaco, me estás anticipando lo que puede llegar a pasar en Mendoza, pero no tiene líderes, tiene líderes provinciales, regionales, es decir, no hay un Alfonsín que diga vamos para allá, bueno, eso se terminó. Bueno, el peronismo tampoco tiene, bueno, no sé, el PROC es una mezcla rara de radicales con los Macri, ¿cómo le va bien? Muy bien, estaba escuchando. Con los Macristas, pero no tienen un liderazgo fuerte, porque Macri juega de afuera, un día va un acto de acá, un día va un acto de allá, pero liderazgo, ya no hay más liderazgo del siglo XX. No, no hay más liderazgo del siglo XX. Alguien que se pone en un balcón le dice, hola, ¿qué tal, pueblo? Y abajo hay alguien solo. No, que no hay más liderazgo. De hecho, el hijo de uno de los líderes más importantes, del radicalismo, Ricardo Alfonsín, llamó a votar a Sergio Massa, Axel Kicillof, Leandro Santoro, y dijo haber estado en diálogo con muchos dirigentes de la OCR. Pero él siempre estuvo fuera, incluso, de lo que era el partido. Él empezaba a hacer algo, después Moro se cortó solo, pero siempre estuvo solo, más allá de portar apellido y qué sé yo. Bueno, sigamos. Sigamos. Bueno, entonces, impuesto a las ganancias mañana a la decisión final sobre la media sanción en la Cámara de Diputados después de que hoy por la tarde se dictamine entonces este proyecto que, como bien decían recién, regiría a partir del año próximo y durante este año lo que está vigente es el DNU, ¿no? Claro. el puente como lo denominamos los periodistas con comillas, puente. Después están los proyectos de universidades y acá está, digamos, otro de los mehollos del asunto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos hablando desde el 2022 de ocho universidades. Sí. En este caso no están las ocho. No. No están las ocho. Hay algunas, hay muchas, hay cinco. Cinco de ocho, tres quedaron afuera, así que ahí evidentemente están todas por separado, que esa era otra, digamos, de las cuestiones que se discutían en la previa, ¿no? De qué era lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque en mayor medida la oposición se oponía a muchas de las creaciones de estas universidades, no a todas, porque de hecho era, es, ¿no? Autor de dos de estos proyectos. Claro. Sin embargo, es un tema que viene con mucha discusión entre oficialismo y oposición, con una sesión escandalosa durante el 2022 y muchas trabas entonces para su creación. Finalmente forman parte entonces del temario de la sesión que se va a llevar adelante mañana y vamos a repasar cuáles son entonces estas universidades que sí se van a llevar al recinto mañana. en primera instancia la Universidad Nacional del Delta que va a tener sus sedes también en los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y la zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. La creación de esta universidad impulsada en su momento el proyecto por Sergio Massa cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos también la Universidad Nacional del Pilar que va a tener también su sede por supuesto, en Pilar en el partido que lleva el mismo nombre en la provincia de Buenos Aires también se va a llevar a... Estuvo Massa con Achaval en estos días un detalle más político estuvo Massa con Achaval con el intendente de Pilar en estos días en el marco de la campaña digo en el fin de semana un paréntesis suma al contexto exacto más electoral un proyecto que en realidad venía de la mano de dos legisladores nacionales Ramiro Gutiérrez y María Rosa Martínez del Frente de Todos la Universidad Nacional de Ezeiza también en la provincia de Buenos Aires que en este caso fue impulsada en su momento por quien hoy es Ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz era diputada también acá nacional por lo tanto es un proyecto que lleva su nombre si seguimos tenemos la universidad y que funciona provincialmente ¿no? ¿la de Ezeiza? ¿Cómo? si mal no recuerdo la de Ezeiza ya funciona provincialmente sería que pase digamos a tener rango nacional o rango de la universidad nacional en realidad en el caso de esta específicamente de la de Ezeiza hay otras que se crean de cero esta no exactamente sigue entonces la Universidad Nacional de Río Tercero en la provincia de Córdoba en este caso es el proyecto impulsado por Gabriela Brauer de Coning y también por Gabriela Esteves en este caso alguien de la oposición alguien del oficialismo que forman parte entonces de esta iniciativa y la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo que también fue una de las que más discusiones generaron una iniciativa del diputado Yasky que bueno básicamente es también la duda ¿no? qué es lo que va a pasar con la creación de esta de esta universidad si efectivamente Baniana va a lograr entonces su media sanción acá en el recinto porque dentro de las ocho de las cuales decimos ¿no? quedaron tres afuera de estas cinco al menos esta quizás es la que más controversias generan en el recinto entre el oficialismo y la oposición por el tema por el tema creo que de cómo quedaría compuesto no sé si es el consejo o no recuerdo ahora el nombre específico pero tal vez según la ley las universidades deberían tener un consejo académico o una organización interna que tal vez esta de Madres de Plaza de Mayo no tendría y eso me parece que era parte de las discusiones si había madres que iban a integrar yo le digo consejo puedo estar equivocándome algo más institucional del armado de cómo quedaba diseñada institucionalmente la universidad eso me parece parte de la discusión si y además como para sumar algo de información sobre este tema esta era una de las este era uno de los proyectos que había perdido estado parlamentario y que tuvo que una vez más tener una nueva firma en un nuevo dictamen exactamente y en el caso de esta universidad sería la sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires cañuelas quedaron afuera por ahí las que tenés en la placa y me estoy adelantando no, 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 lo tengo así que lo podemos mencionar ah, no, claro también cañuelas estas son las que sí claro, es el tema de la sesión o sea que acá no están las que quedan afuera está bien cañuelas sí saladillo sí y la de Paraná Entre Ríos Entre Ríos que no me recuerdo el nombre que tenía pero no importa Laurencia algo así ¿no? gracias Ortiz ahí está pero bueno básicamente Paraná Saladillo y Cañuelas una en el interior de la provincia de Buenos Aires otro Juan L Juan L Ortiz un gran poeta enorme poeta mira, no tenía ese dato ¿qué dijo? no tenía el dato de que Juan enorme poeta un hombre que Ortiz era poeta Juan L sí, sí escribía escribía casi en Tao con frases cortas y muy puntuales es imposible olvidarme de Juan ¿puedo hablar de Juan Ortiz? ¿un minuto? sí, claro claro, ¿quién me va a decir que no? los que no vienen acá no, no ustedes claro los que están dando vuelta por el planeta electoral ¿qué me va a decir? y le hacemos un homenaje a un hombre del río Nantarriano estaba dando clases en la universidad del litoral iba los viernes para dar clases los sábados micro a la noche llegaba y después volvía televisión comunicación y todas esas cosas no hace mucho seis, siete, ocho años parece mucho pero no y no sé por qué lo habré mencionado dos o tres veces en Nantarrios a los alumnos eran de Paraná y de Santa Fe que cruzaban el túnel subfluvial subfluvial y cuando cerramos el año me regalaron para el corazón las obras completas de Juan L me morí de amor me morí de amor pero bueno Juan Ortiz de eso se trata también para no olvidar porque salgo a a preguntarle a los que están dando vueltas por ahí bueno nada yo creo yo creo que una de las razones del rebote ha sido desde el prejuicio ideológico y otras cosas más la universidad de las madres sobre todo porque originalmente es suerte que uno las resolvió en vida cuando Jock Lender levanta las universidades en realidad eran casas de estudio y después ya sabemos todo lo que pasó y la estafa de Jock Lender y otro yo lo charlé con él incluso hasta las 530 hasta que se destapó lo de los sueños ¿cómo se llamaba? compartidos sueños compartidos una estafa de Jock Lender involucraron a las madres un desastre y todo quedó a mitad de camino quedó a mitad de camino el proyecto era maravilloso el proyecto era maravilloso el de las casas y el de la universidad pero yo creo que por un prejuicio vinculado con derechos humanos y una concepción del 70 en algunos aspectos no resuelta uno de los factores que rebota también tiene que ver con esto más allá que uno ha entrevistado a diputados y diputadas dice no ¿por qué yo voy a votar en tal localidad si a 10 cuadras está? yo lo escuché acá uno lo entreviste sí, sí, sí es el argumento principal de puntos por cambio yo estoy en 25 y tengo que armarla y desarmarla pero hemos entrevistado a la diputada de Río Tercero por ejemplo que es una de las que más tracciona esto la señora Brower de Coney que siempre tiene la mejor disposición y sobre todo lo que banco de ella es que no baja las banderas de la voladura de Río Tercero que fue a propósito y a partir los negocios de Carlos Menem para borrar la triangulación de armas entonces ¿cómo no lo voy a bancar? no importa si es radical peronista nada ella cuenta como era una niña escuchó y todo volaba y el pueblo quedó a mitad del camino y quiero una universidad para esa ciudad ¿con qué argumento vos le decís que no? ¿con qué argumento le decís que no? yo por qué no quiero ser diputado quiero tengo otros sueños ¿quién habló de berenjenas? Mario la berenjena es una comida muy oriental ¿cierto? ¿la berenjena? hago una pausa yo no tenía más mediterráneo no, no, no es absolutamente oriental ah, mirá oriental, árabe llevada por supuesto claro tuvieron 500 años en los viajes de comercio los árabes en España tuvieron un rato largo un ratito el imperio otomano quedó un rato no puedo hablar del imperio otomano hoy tampoco no entonces cada uno de los pueblos le va poniendo lo que tiene la expansión sarracena por el Mediterráneo tomá tomá ese es Pablo Varela ahí está ¿ustedes creen que esta edición es solamente el tutti frutti de la agenda? llame no no para nada no somos solo bien dice la disfónica querida Mabel estás muy jugada que hable otro te vas a quedar no solo somos caras bonitas exacto no, ella vos más o menos yo remo yo remo yo era un tipo muy lindo yo era un pibe muy lindo ahora soy un tipo muy interesante ¿de qué se ríe? no, no me agradece la expresión qué linda qué buena gente me encanta bueno terminemos seguimos seguimos porque creo que vamos a tener visita un minuto más un minuto menos podemos tener un poquito el aire como para podemos para que no se desmaye la religión que estoy viendo ahí que está toda desmayada la religión dijimos ganancias universidades 5 de 8 estoy haciendo como si fuera la lista del supermercado parece ¿no? pero no cada vez estamos hablando sí hoy a la mañana quise hacer alguna cosa la perdimos estábamos estábamos por terminar estábamos por terminar estábamos por terminar estábamos por terminar vos sabés remontar barrilete sí hace muchísimo no lo hago pero creería sí ¿qué tenés que entrenar para que el barrilete remonte? viento esencial fundamental y después el barrilete gracias muy buena la foto de Norita de Banco la querida Nora tranqui con Nora la querida madre de Plaza es hermosa la sonrisa de esa niña volvamos ¿dónde estuve? al barrilete si querés podemos volver acá si nos vamos a volver ida y vuelta ¿vos querés hablar dos horas de esto? si hablemos dos horas los tres se nos van o veinte no es un problema pero en el medio tenemos estás cocinando ¿vos sabés cocinar un poquito? sí le vas poniendo sal, pimienta si no todo es monotemático bueno sigamos barrilete barrilete entonces ¿qué necesitamos para el barrilete primero? viento viento perfecto después como barrilete en sí mismo sí ¿con qué lo levanto? ¿qué tiene que tener? ¿tiene un hilo? perfecto ¿qué más? papel por ejemplo papel ¿qué papel es? no es el fan es el otro blandito pero puede tener ¿qué? no, cola ¿cola qué? ah, la cola sí, tiene que tener cola ¿tiene que tener cola? ¿tiene que tener o es para más cola? ¿es condición sine qua non o es estético? no, no no sé te necesitas un contrapeso ah si no, es un contrapeso ¿qué es esa cola? no, no yo pensaba que era decorativa yo también tenés que tener un buen contrapeso para no decir que tenés que tener una buena cola tenés que tener un buen contrapeso antes las viejas sábanas hoy tiraron una sábana a ver si cuando era la sábana bueno ah, fortuna la sábanas no, no, no entonces era y la cantidad de hilos porque te lo remonta te lo remonta lo bonito es un contrapeso sí entonces cuanto más larga la cola y flecos flecos alrededor para que sea resistencia del viento ¿está bien? ok caña pero ahora hay plástico una guía una madera balsa me sale se te rompe ¿se rompe? se rompe caña o plástico sí en cruz en polígono sí necesitas dos personas sí uno que tenga el hilo y el otro que tenga el barrilete no, no, no sí distancia aproximada 20 metros 30 metros ¿soltamos? dale si colea si colea si el viento lo hace bailar sí ¿qué tengo que hacer? tirarme para atrás recojo un poco el ¿dónde va? ¿qué va a empujar un colectivo? así ¿vas tipo un huevo? ¿tanto? ¿des mucho? bueno si lo vas a levantar en la playa la playa tiene vientos cruzados la que viene del mar y la que viene del costado supongamos que estás en una plaza en un parque vean qué viejo que se les me viene un recuerdo de la General Paz pasaban cuatro autos bueno recogés el hilo sí y lo soltás ok y el viento se lo lleva y cuando está tenso ahí lo tenés y lo disfrutás un montón ya sabes lo que podés hacer el fin de semana a decirle a Niki Niki a Pérsico le dije Pérsico un día le dijiste Pérsico un día le dijo Pérsico entonces bueno ya está queda Niki bueno le falta barba es el estilo le queda bien la barba a Pérsico a mi amigo personal Nicolás Mársico que lo conozco hace muchos años me lo hago con le queda bien la barba ahora opinión personal mía hace mucho tiempo pero ahora el tipo está feliz porque quiere quiere y es querido punto y nos ponemos contentos por ellos eh sí y tiraremos arroz si hace falta obvio chao vamos listo seguimos entonces además de ganancias y universidades otro de los proyectos que forman parte del temario de la sesión de mañana es el de Mi Pime otro de los proyectos impulsados por Sergio Massa y que fue tratado también en los últimos días muy rápidamente con mucha celeridad y el objetivo principal es generar trabajo entre las personas jóvenes entre 18 y 25 años y también a quienes tengan planes sociales y para eso se otorgan una serie de beneficios hacia las empresas para que justamente el sector privado pueda incentivar estos empleos ¿no? después también forma parte del temario hay varios proyectos que suelen ser de esos proyectos que no generan muchas controversias creo que hasta acá ¿no? en el listado serían más o menos los proyectos más fuertes que van a generar discusión en el recinto quizás hasta el de Mi Pime no tanto como sí impuesto a las ganancias definitivamente y la creación de las universidades así que después de de ese tratamiento le siguen en el temario la creación del Día Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras Caídos y Desaparecidos en el Mar para que sea su institución el 17 de junio de todos de todos los años este es un proyecto de la diputada Romina del Pla del Partido Obrero si seguimos en la próxima placa vamos a poder ver el listado para terminar de repasar todos los temas entonces que se van a llevar adelante mañana en la sesión acá en la Cámara de Diputados por otro lado la idea de la sesión de mañana es que también forme parte de este proyecto donde se instituye como Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes y heroínas del submarino Ara San Juan y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del mar argentino cuando cada 15 de noviembre de cada año este proyecto si no recuerdo mal es de Blanca Osuna por último no hay algunos más la aprobación del punto 9 no veo que vaya a tener mucha dificultad pero tal vez ahí en los discursos se va a meter la discusión me imagino a ver hay dos o tres temas hay una causa abierta por espionaje hay una causa abierta por abandono de personas hay una causa abierta donde están involucrados juntos y esas cosas no te van a levantar la mano y decir como yo como cuando y por qué porque vos puede ser eso si 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 es decir es muy difícil de coagular hay historias que no coagulan porque no están cerrados son casos y causas que no están cerradas así es entonces querida bueno para continuar entonces con lo que es el temario de la sesión de mañana está también denominar a monte calvario como este monumento histórico nacional en tandil claro eso también es un disparador con todo el respeto religioso del tema es un gran disparador turístico claro donde si vos eso lo jerarquizás más allá de lo religioso te hace te lo hace más dinámico eso no va no va a haber problemas ahí no va a haber conflictos no sé cuántos años está el el intendente radical como intendente pero Miguel Lunghi pero mucho tiempo mucho tiempo muchos años mucho tiempo yo que todos los domingos hace 15 años hago radio brisas y el dueño de la radio compró Mar del Plata Pinamar y Tandil y en Tandil tengo novedades todos los domingos ayer por ejemplo pero hay mucha actividad y ese hombre tiene consenso después bueno el otro día que lo hice a Casareto que vamos a en las entrevistas Casareto que es un hombre de Mercedes después vamos a pasar un momento del encuentro él fue dos veces intendente dos veces intendente de su pueblo de Mercedes ¿estás hablando de Carlos Selva? perdón me confundí disculpa ¿sabes por qué se me cruzó Casareto? porque es de Paraná y venía con la anécdota en mi cabeza de la ropa la tengo colgada de Juan L sí Selva porque de ahí se iba también dos veces fue intendente y me contó una cosa en algún momento me la habrá recordado el asesino de Videla era de Mercedes presten atención a lo que les voy a contar muere Videla muere en la cárcel en el banco ya saben muere Videla la familia lo quiere enterrar en el cementerio de Mercedes y entonces en el tironeo ¿qué dice? bueno vení le piden permiso al intendente vení está bien habilito pero digo ¿qué hago? entonces puso todos los desaparecidos en la puerta los desaparecidos de Mercedes en la puerta del cementerio los afiches las caras no lo enterraron ahí pero me sorprendió la mira no tenía el dato entonces ¿quería? bueno completan el temario la creación de bueno proponer que sea el 4 de agosto el día de la soberanía sobre la plataforma continental el 31 de octubre como día de las iglesias evangélicas y protestantes y la transferencia de una chacra que es propiedad del Estado Nacional a la municipalidad de Viedma en Río Negro esto ya tiene media sanción del Senado así que estos serían los proyectos que forman parte de la convocatoria para mañana a las 13 horas donde por supuesto el plato fuerte todos los ojos van a estar puestos sobre el proyecto presentado por el ministro Sergio Massa sobre la eliminación de una parte de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias a partir del primero de enero del año que viene y también en el contexto de la movilización que va a haber afuera claro ¿no? digo hay que también ¿vos mencionaste Massa? sí me vuelve loco el aparato ¿qué te dice? el celular me acaba de contar alguien que está trabajando en el entorno periodístico de Massa que Massa entregó esta mañana viviendas en misiones junto al gobernador Oscar Herrera Aguato sí bueno nada pero ¿cómo funcionan los algoritmos? se llama alorritmo algoritmos 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 igual que ahora me apareció una cosa caminaste hoy mil pasos mañana caminaste ah mirá ah tenés una aplicación así ¿qué me preguntás? a mí no me dice yo no yo no tengo ninguna aplicación yo camino todo el día ah te avisa igual yo no 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 a mí me avisa si usé más o menos el teléfono que la semana anterior ¿cuánto hace? ah sí ese es el el bienestar creo que se llama decime una cosa la berenjena las berenjenas se hierven con vinagre y sal así dale ah que bueno ahí está a propósito de la entrevista que sale a las 11 de la noche en estreno los viernes y después tomamos algunos segmentos le pregunté al diputado Selva está a cargo de la biblioteca del congreso entre otras cosas ¿y vos qué opinás de Massa? y me dijo a ver venimos discutiendo desde hace mucho tiempo y particularmente Sergio Massa este llegado nunca pensamos que íbamos a llegar a una coyuntura tan compleja creo que si me permitís un complemento creo que si hay una sola cosa que lo lo desacomodó a Sergio fue la sequía la deuda sabía que era una realidad complejísima el endeudamiento las leyes todo eso era digamos estaba lo que nunca se imaginó que para una para un camino que había empezado a atrasar que íbamos a tener esa situación tan compleja pero Sergio de hace mucho tiempo sabe que hay una cosa que es muy fácil decirla y creemos nosotros que con una coyuntura macroeconómica estabilizada es fácil también llevarla a concretar que es la simplificación del sistema tributario de la Argentina además de la carga tributaria que es una discusión más puntual más específica con mucho debate seguro pero la simplificación creo que va a ir mucho más rápido de lo que tenemos y eso Sergio modestamente es algo que eso sabe y lo quiere hacer lógicamente en una macroeconomía tan compleja como la que tenemos en este momento y por eso somos optimistas y no no somos ilusos estamos convencidos que la Argentina tiene un punto de inflexión a través de la soberanía energética una palabra que les molesta mucho hablar cuando decimos soberanía a varios sectores de la oposición les molesta bastante la palabra qué cosa es esa no, sí, sí, sí es una cosa muy difícil de explicar y después hay una marcha tajista en la bandera bueno es muy difícil de explicar pero bueno la soberanía energética también va a ser un punto de inflexión distinto en la economía de la Argentina y hay trazado y en esto indiscutiblemente hay que ponderar de nuevo la decisión que tomó Sergio Massa desde que asumió roles en el 2019 uno de los ministerios que quedaron digamos más con interferencia de su decisión política fue el ministerio de transporte no hay un solo día que el trenes haya dejado de poner un riel un durmiente el mejoramiento de la estación y a llegar ahora con muchísimo orgullo a decir la reactivación de ramales a lo largo y a lo ancho del país no todos los que hubiésemos querido por la situación compleja económica pero es una decisión política bueno ahí hicimos el ida y vuelta con Don Selva que además está a cargo de la biblioteca bueno hoy a la tarde tengo que entrevistar a un abogado constitucionalista y toda la tarde de ayer y hoy un poquito de la mañana pensé que le puedo preguntar a un hombre que que defiende la justicia bueno que le puedo preguntar a Vanessa Sile y hoy diputada una mujer que sabe de qué se trata el mundo de la justicia en realidad los derechos bienvenida siempre bueno muchas gracias Horacio a vos a todo el equipo acá presente y a todo el canal tanta gente que hay detrás siempre de Diputados TV ¿por qué te importa la justicia? porque creo que no va a haber posibilidad de vivir en comunidad si no hay un parámetro de justicia y la sociedad espera muchísimo del sistema judicial espera muchísimo del sistema judicial y cuando no encuentra respuestas se siente herida por el Estado también y a veces hay que comprender que el sistema judicial es una de las partes sustanciales del Estado y como Estado debe garantizar el bienestar general también digo en el ADN incluso hasta popular y no quiero caer en lugares comunes pero cuando don José Hernández te dice hacerte amigo del juez en las últimas décadas algunos son amigos de jueces inamovibles vos nos estás viendo en todo el país Comodoro Pi originalmente era Vialidad al lado estaba Ferrocarril y todo ese enorme edificio ese enorme elefante hoy tiene juzgados federales y otras sectorias hay muchos amigos del poder que han movilizado para que algunos poderes de turno se beneficien con la impunidad es difícil eso si no todo el sistema judicial de la quiaca a Ushuaia es Comodoro Pi vos tenés representación incluso de trabajadores y trabajadoras aquel que convencido de los derechos de los otros es lo más honesto posible pero pero en Comodoro Pi suceden las grandes causas de la política nacional y los grandes temas que atañen a las cuestiones federales desde el narcotráfico pasando por la revisión de los actos de los funcionarios públicos entonces toda la materia federal conflictos entre provincias bueno esta relevancia que tiene la materia federal hace que Comodoro Pi sea una como una ventana donde se observa lo profundo de un entramado judicial que terminó deviniendo una especie de mafia judicial lamentablemente es una ventana que no refleja todo lo que es el sistema de justicia pero si es donde se mira es una gran vidriera donde la sociedad mira a través de los grandes medios de comunicación que están haciendo los jueces y desde donde desde donde con un modus operandi bastante claro se determina muchas veces lo que esa sociedad elige por ejemplo políticas públicas muchas veces se pretende desde Comodoro Pi condicionar políticas públicas recordemos la causa dólar futuro siempre digo una materia económica no justiciable que cuando se inició se pretendió culpar al entonces Axel Kicillof que era ministro de economía y la entonces presidenta de la nación por una política de estado que resultó beneficiosa para el país y que después cuando se descubrió al final de la causa quien había comprado dólar futuro resulta que era todo juntos por el cambio aquí en el congreso te vemos con un protagonismo defendiendo no solamente tus convicciones sino ese bien común y qué sé yo juicio político y otras instancias ahí mis compañeros tienen algunas preguntas puntuales y después yo quiero si me permitís Costanza a ver hablas de la justicia específicamente de la corte hay muchas variables para preguntarte pero me gustaría que charlemos un poco de lo que es lo que va a ser mañana el tratamiento de impuesto a las ganancias de eliminación del impuesto a las ganancias porque a la vez el año pasado en el presupuesto había sido parte también la eliminación o sea que los jueces paguen ganancias justamente algo que se busca también este año entonces todo tiene que ver un poco con todo quería que charlemos un poco del impuesto a las ganancias en general y qué es lo que va a pasar mañana y qué puede pasar también con la justicia y este impuesto bueno el tratamiento mañana no va a ser la eliminación del impuesto a las ganancias sino que lo que va a ser es la eliminación de la cuarta categoría que es los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia hasta un tope muy considerado que son 15 salarios mínimos vitales y móvil hasta ahí hasta ahí no pagará nadie impuesto a las ganancias esto elimina prácticamente la cuarta categoría quedando nada más hoy con los números de hoy 90.000 personas que son gerentes subgerentes y altos funcionarios del Estado diputados incluidos por supuesto entonces se vuelve a darle la verdadera naturaleza que tenía este tributo desvirtuado entre otras cosas por la tablita de machinea la verdadera naturaleza le hizo ese tipo a la Argentina? gobierno del 2001 recordar siempre claro vemos ahí una candidata que algo tiene que ver y nos hace cargo que formó parte nos hace cargo digo después terminan como funcionarios aunque sea de quinta en algún organismo internacional hacen lo que tiene que hacer se laman las manos y a otra cosa y siguen cobrando sus honorarios totalmente vuelve a ser un impuesto y es la idea esperemos que haya acompañamiento de todos los bloques vuelve a ser un impuesto a los altos ingresos solamente y en esa misma tesitura de ser un impuesto a los altos ingresos yo lo planteé cuando se dio la discusión recordarán el año pasado en el presupuesto la postura que nosotros mantuvimos porque es la misma que tenemos ahora el salario no es ganancia tal cual el salario no es ganancia ahora bien un impuesto los altos ingresos con perspectiva solidaria nos parece acertado eso es la verdadera progresividad del impuesto a las ganancias eso nos parece acertado y nos pareció acertado siempre nunca entendí porque los jueces no pagan de menos a más no pagan ganancias nosotros como laburantes la pagamos toda nunca entendí de todas maneras eso se empezó a cambiar en el 2017 cuando el mismo Macri que es el que dijo que nadie iba a pagar ganancias también le puso ganancias a los jueces ojo eso también sucedió pero a los ingresantes a partir del 2017 entonces incluso hay una digamos una realidad donde tenés varias realidades dentro del sistema judicial las provinciales y las nacionales los que entraron después del 2017 los que no entraron los que bueno nosotros como dijimos en la sesión de presupuesto el año pasado defendemos trabajadores y trabajadoras y nuestra organización sindical movilizó cuando se eliminó la cuarta categoría del Ministerio de Economía y va a movilizar también en el día de mañana a partir de las 11.30 estamos convocando también va a movilizar al Congreso porque creemos que esta política apunta a la recuperación del poder adquisitivo que es una de las grandes deudas con la sociedad argentina y que todos los pasos que se están dando lo del IVA lo de los créditos lo del bono lo del apoyo a los jubilados son todas políticas tendientes a recuperar el poder adquisitivo del bolsillo y aliviar aliviar el peso que tiene un trabajador que se levanta todos los días a la mañana se toma el colectivo o se sube al subte o se sube a su auto o a su moto y va a laburar y sufre por no poder llevar a fin de mes ese sufrimiento es una obligación de nuestro espacio político solucionarlo el fin de semana porque con el valor de esa guardia ese hombre o esa mujer igual que los maestros van de escuela en escuela y después ya no se como parte del salario mañana se van a tratar universidades pero no todas las que estaban por lo menos dando vueltas 8 van a ser 5 en total ¿qué opinión tenés ahí respecto de esos proyectos? ¿por qué la oposición no acompaña? ¿cómo ves esa discusión? Mirá, yo ¿por qué no acompañan? es algo que no termino todavía de entender ¿qué daño le puede hacer? ¿cuál es la justificación que alguien puede tener para no crear una universidad pública más? Yo soy nacida en la ciudad de Mercedes provincia de Buenos Aires la madre estaba hablando porque lo entrevisté a Selva Selva que es un compañero ahí en Mercedes claro, dos veces intendente dos veces intendente y nada cuando era intendente yo recién empezaba a militar en un comedor comunitario ahí en Mercedes pero evitaría las universidades en los distintos lugares y en la cercanía y en la distribución geográfica el desarraigo el desarraigo que es doloroso para los pibes y vivas ¿qué significa para vos irte del pueblo? que tendrás que ir a estudiar a otro lado porque vas a encontrar el desarrollo en otro lado y la verdad que eso es es algo muy importante que se descentralice la educación universitaria porque y creando universidades que además tengan carreras que ayuden a la región al territorio con por ejemplo carreras agroindustriales claro o por ejemplo con carreras de servicios que proliferan en el lugar o por ejemplo con la especialidad del turismo que es algo que también se está dando en tecnicaturas o diplomaturas en las universidades entonces la creación de universidades públicas además de garantizar la movilidad social ascendente que esto es muy importante donde el hijo el hijo del trabajador puede ir a la universidad que es algo de lo que hay que seguir valorando en nuestro país tan más tardeada en estos últimos días la palabra justicia social a mí me hace un ruido en el estómago cómo me decís que no existe la justicia social movilizarte para que más o menos podamos empatar ¿de qué estamos hablando? bueno recién venimos de presentar un proyecto de declaración para la creación de los centros de formación laboral donde ya existen en la provincia de Buenos Aires y son alrededor de 211 que son comandados por están en algunas empresas metalur que es metalmecánica mecánica de servicios otros ya están por fuera de las empresas pero todos tienen arraigo territorial son fomentados por el Estado el Ministerio de Trabajo conjunto con una dirección de educación y llevados adelante por organizaciones sindicales en conjunto con los empresarios forman a los trabajadores en mecánica electrónica bueno hay de todas las especialidades hay de todas las especialidades y es una una apuesta a la capacitación y ahora con el impulso de Walter Correa el nuevo Ministro de Trabajo acompañado por el Gobernador Axel Kicillof lo que hicieron fue darle preponderancia a la territorialidad es decir formar en el sector interior de la provincia de Buenos Aires lo que es agroindustrial formar en lo que es el conurbano más la mecánica la metalúrgica todo el arraigo territorial para agregarle valor al trabajo y que el valor el trabajo argentino valga lo que realmente se necesita yo creo que cuando escuchamos a los candidatos de Juntos por el Cambio decir que primero no quieren quieren eliminar o Juntos por el Cambio o Milay también no hablemos el de la motosierra eliminar impuestos eliminar impuestos que el gran problema es el peso tributario que hay en la Argentina y lo miden de manera capciosa con otros países del mundo y cuando están frente a una propuesta concreta y específica de eliminar un impuesto para los trabajadores y trabajadoras bueno creo que ahí se va a ver la verdad el día de hoy en la comisión y el día de mañana en el recinto se va a ver la verdad de si lo que te proponen en una campaña electoral lo van a cumplir o no en la realidad o van a repetir la historia Mauricio Macri de la saga nadie pagará impuestos a la ganancia y pagó el doble y según los números ¿el porteo sale o no sale mañana? y yo soy una militante muy optimista y con mucha esperanza con mucha confianza en que la fuerza también de los trabajadores y trabajadoras se va a hacer oír para que llegue a ese recinto y el convencimiento de los diputados y diputadas de toda la Cámara hay que ser coherentes pedían que se mande el proyecto ¿no? pedían que se mande el proyecto bueno ahí está el proyecto se mandó ahora hay que hacer una política para la gente ¿no? convengamos esto si se van a beneficiar más de 800.000 personas en la Argentina y eso va a ser volcado al consumo que son familias que son familias trabajadoras va a ser volcado el consumo va a permitir o pagar deuda o pagar deuda con la deuda las familias argentinas están endeudadas como está endeudada la Argentina están endeudados nuestros hogares trabajadores de la misma manera como de la misma manera que cuando Cristina se fue dejó desendeudado el país y también quedaron desendeudadas las empresas y los trabajadores dicho por Dujovne hoy estamos en la inversa bueno esto es una política que también va a ayudar a desendeudar a las familias argentinas como los créditos que hoy hoy escuché a la mañana Fernanda Raberta contar sobre los créditos de 400.000 pesos para los trabajadores registrados bueno eso también y o a los jubilados y jubiladas pensionados yo creo que eso es una de las políticas que a mí más me gusta la de los créditos a tasa subsidiada del 50% 25% porque hay mucho sufrimiento cuando los trabajadores los hogares se endeudan las altas tasas de interés de las tarjetas de créditos son usureras casi bueno creo que eso es una política que necesitamos ahora urgente urgente y se está haciendo aprovecho y te pregunto bueno mañana también está el proyecto de Mipime que obviamente tiene que ver con baja de bueno cargas patronales o cargas tributarias para emplear más y te lo engancho si tenemos poco tiempo pero vamos a sentarnos unos minutos genial con la cuestión del debate de la reducción de la jornada digo está bueno venís del palo sindical y me gustaría por lo menos escucharte a vos digo hay un proyecto de Yasky te engancho los dos temas hay siete proyectos de ley presentados que están radicados en la comisión de legislación laboral dentro de esos siete proyectos se ha trabajado en asesores de los diputados y diputadas está el de Palazzo Yasky Ormachea Valdés tiene un proyecto bueno Enrique Esteves que es de los socialismo tiene un proyecto para reducir la jornada laboral también entonces sí sí socialista y Rosarino exactamente bueno la idea es unificar eso lo hemos hecho en asesores ya este tema ya se trató de asesores de legislación laboral quiero también poner el conocimiento nuestro bloque ha unificado en un proyecto de consenso de 36 horas semanales con posibilidad de negociar o conversar o analizar la implementación de esas 36 horas que puede ser paulatinamente y estamos esperando para la semana que viene poder comenzar a tratar con informativas ahí estuvimos contactando a varias empresas argentinas que ya han reducido la jornada laboral sobre todo empresas de software y qué impactos tiene para la gente porque recordemos esto estaríamos modificando una ley de 1929 la jornada laboral en la Argentina se estableció en 1929 ya tiene dicho la OIT también que hay que reducir la jornada laboral y los impactos que esto trae en la productividad en la mejora de la calidad de vida en la reducción de accidentes laborales y que como claramente es reducción de jornada sin tocar el salario y el sueldo se mide el valor hora el valor de tu trabajo es por hora salario por hora y al quedar establecido tu salario vas a tener un incremento nominal del sueldo entonces y las empresas no pierden porque también esto hay que decirlo porque la mejora de la la reducción de los accidentes hace que la prima de la ART que se paga acorde a los niveles de siniestralidad en los lugares de trabajo sea más barata sea más baja es decir tanto como el proyecto que hemos dictaminado el comité de seguridad y higiene que estamos presionando siempre pidiendo y pidiendo que sea tratado en recinto reducir es dar un derecho que reduce un costo mejorar la salud laboral mejorar las situaciones de higiene y la situación de riesgos en el trabajo son derechos que reducen costos porque un seguro que se paga al dueño de la plata le encanta eso sí pero es muy difícil también por eso cuesta tanto pero al dueño de la plata le encanta lo que es preventivo o sea que tenés que capaz de invertir más al principio para ver después el resultado así es así es bueno eso es un poco lo que estamos trabajando en torno a la reducción de la jornada la hora es mañana la movilización a las 6 no 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 más tempranito 11 y media 11 y media está convocando la corriente federal de trabajadores está convocando la CTA la CGT está convocando también bueno todos los sectores del trabajo con un fuerte compromiso en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras vos tenés un fuerte compromiso yo te escucho y veo defender valores que también uno defiende para la próxima vamos a hablar también de derechos humanos que vos también estamos comprometidas un día como hoy nos hemos estado en Jorge Julio López y en democracia entonces no es una palabra no es una palabra menos en nunca más gracias por todo gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia no te vayas estás en Diputados TV vamos y venimos tal todos y solo a todos ya i ellos son tu voz En la segunda edición de TV, el periodismo en el Congreso. Buen día, ¿cómo les va? Y feliz semana para todos. Esta es la segunda edición de DTV. No podemos cargar mucho más a los empresarios, a las pymes, a quienes se están dando trabajo con algunas cuestiones y el informe que nos dieron sobre el costo que tendría este tema de las licencias dentro del Estado es un costo importante y nosotros consideramos que tiene que ser gradual. Lo que nosotros buscamos es eso, una protección, básicamente una continuidad de ese trabajo que no se genere un desfinanciamiento, que se fortalezca el trabajo de Aerolíneas Argentinas y que permita finalmente que el interior esté cubierto en este sentido, esté cubierto con vuelos de caotaje, con conectividad. DTV, segunda edición de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Pa, ay dale, pa, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachizo, ¿eh? Tranquilo y sobre todo, jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendíme. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudar aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Programa Empleo Mi PYME. Es esta iniciativa que claramente desde el título está dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial por el oficialismo, presentó el plan Empleo PYME con el que se pretende generar. Y esas son las palabras del ministro. Un clima de confianza, pero sobre todo estímulo para el empleo formal. DTV, el resumen de lunes a viernes. Ellos son tu voz, en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas a tercera edición. Fácil no ha sido nunca. Ustedes imagínense que cuando sancionamos la ley de detalles, hacía más de 10, 15 años que distintas ONGs, agrupaciones, venían peleando por esta ley. Y lo que hicimos fue lograr subir un primer escalón. Lo importante es insistir y persistir en esto. Este proyecto que contempla estas licencias, creo que es una deuda que tenemos como sociedad porque hay otros países que están mucho más avanzados y nosotros nos hemos quedado dentro de nuestra alianza. Por supuesto, coincidimos en general con todo este proyecto porque sin duda que es algo que adeudamos, ¿no es cierto?, en muchos casos. Y para poder ampliar estas licencias, en todos los casos donde realmente es necesario que así sea. TTV, tercera edición, de lunes a viernes. ¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar barra fuicolimba. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Nosotros estamos pidiendo dos cosas concretas. Primero, que la tarjeta alimentar aumente automáticamente como la UH y no que aumente cuando se pueda. Es cierto que la actual ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, en ese momento cuando nosotros presentamos esa observación y esa exigencia, si se quiere, al Poder Ejecutivo, ella era diputada y lo transformó en un proyecto de ley. Ojalá salga. Obviamente, todos estos pasos no fueron fáciles porque tuve muchísimas trabas en todo el trayecto de mi vida. Primero porque la sociedad no podía asimilar que una mujer pudiera embarcar y dedicarse solamente a trabajar. Porque tenía un hijo, mi hijo era muy chiquito y venía de una familia muy pobre y necesitaba darle de comer. Algo tan simple como eso. Punto Género. Lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Yo, cuando salga de aquí, voy a grabar mi programa que se llama En Bonen Cuerpo y Alma. Creo que somos absolutamente eso. Uno no puede vivir sin lo otro. Y quién sabe de Cuerpo y Alma. Porque cada vez que lo escucho con sus recomendaciones, sus consejos, no disocia una cosa de la otra. Y le decimos al doctor Alack, bienvenido como siempre, buen mediodía. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Horacio? Muy bien. Ojalá pueda estar a la altura de tu desafío. Bueno, no. A ver, tratamos de trabajar en la salud, ¿no? Y en ese combo entramos una cosa y la otra. Si no, es imposible. Porque vos ponés un montón de alma y cuerpo. Vos como médico. Y si yo no abro la posibilidad de que me puedas ayudar, yo creo que tengo la verdad. Porque como lo que quiero, me adicto a lo que quiero, o no le doy la atención necesaria a lo que me estás indicando, estamos en un lío. Y cuando vos hablabas de la seguridad del paciente, vos antes de aconsejarme, estudiaste, reflexionaste, intercambiaste datos con tus colegas. Entonces, te tengo que escuchar, más allá del respeto que vos me mereces. Así que, bueno, ahí tenés la cancha. Es tuya. Dale. Bueno, muchas gracias, Horacio. Sí, particularmente el tema de la columna de esta semana tiene que ver con seguridad del paciente. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y es un concepto novedoso que hemos ido incorporando en los últimos años. Y gracias a esta efemérides propuesta por la Organización Mundial de la Salud, cada vez se conversa y se discute más sobre la importancia de un día de estas características, donde lo que se busca es que el paciente pase a tener una centralidad, de alguna manera, en la concreción de su tratamiento. Es decir, que se involucre el paciente, la familia, las organizaciones sociales intermedias, aquellos encargados de legislar y trabajar sobre las políticas públicas de salud. Es decir, seguridad del paciente es un concepto muy amplio que tiene que ver con la seguridad, con la satisfacción del paciente y de alguna manera con el monitoreo de cada una de las prácticas sanitarias que se realizan para con el paciente. A ver, un día como ayer, 17 de septiembre, se decidió trabajar sobre justamente los aspectos vinculados a la seguridad y tiene tres o cuatro objetivos que me parece interesante resaltar. El primero, como te decía, es crear conciencia en los pacientes, en las familias, yo te decía, a quienes le prestan esa atención, los cuidadores de salud, acerca de la importancia de involucrarse con miras a recibir el mejor tratamiento de esa persona. En segundo lugar, yo en algún momento también te esbozaba que dentro de las estrategias de seguridad del paciente, es muy importante involucrar a quienes son los responsables políticos, de dictar las normas que hacen a la mejor atención de la salud. Sin ir más lejos, mañana en la agenda legislativa, por ejemplo, en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, se va a tratar un proyecto de ley, hay algunos dictámenes, como para que discutan los legisladores, de la Ley Nacional del Ataque Cerebrovascular. Bueno, esa es la parte, eso también es seguridad del paciente. Digo para contextualizarlo y revisar también la agenda legislativa que está absolutamente en sintonía con esto que propone la Organización Mundial de la Salud. En tercer lugar, es muy importante empoderar al paciente y a las familias para que se involucren en el tratamiento. Yo recién conversaba con un paciente acerca de la importancia de respetar los tratamientos y seguir la línea de tratamiento. Y es importante que el paciente comprenda por qué está recibiendo una determinada medicación. El familiar me comentaba que el paciente había tenido una caída, estaba tomando un antiagregante, no un anticoagulante. Bueno, justamente comprender la importancia de que frente a una caída, estar con anticoagulación puede ser grave, hace que el cuidador y la familia y el paciente en última instancia tenga justamente esa participación tan fuerte. De alguna manera, esto está enmarcado en el plan de acción de la Organización Mundial de la Salud de Seguridad del Paciente. Es una década que se trabajó en el plan 2021-2030 para asegurar una mejor calidad de la atención médica. Yo le voy a pedir a la producción si pueden... Sí, claro, sí, claro. A ver esos gráficos que tanto nos traes. Dale, ahí va. Me parece importante, acá como les muestro, hay algunos datos preliminares que me parece importante que ustedes vean como para poder conversarlo y discutirlo. Básicamente, lo que se persigue es evitar daños que sean prevenibles en un paciente durante el proceso de atención sanitaria. Yo recién les decía, el involucramiento de aquellas personas que se dedican a cuidar a una persona con un ACV, justamente evita la aparición de escaras, la aparición de caídas, digamos, evitar todos los traumatismos secundarios. Bueno, ese es como un ejemplo para poder decirlo. En segundo lugar, es muy importante propender a una reducción de riesgo de los daños innecesarios de la atención sanitaria. Y esto tiene que ver con los conocimientos, con la disponibilidad de recursos, con el contexto en el que, en definitiva, se termina prestando la atención médica. Y esto no tiene que ver con que la persona reciba la atención médica, sino la calidad con la que recibe esa atención médica. Por eso me parece importante dejarlo bien planteado. Ustedes fíjense que en la iconografía con la que se acompaña esta placa, a la izquierda, hay un personaje central rodeado de personas vinculadas al ámbito de la salud. La centralidad la ocupa al paciente. Eso es algo muy importante que lo comprendamos. Es decir, los cuidadores, la familia, el sistema de salud en general, estamos todos alrededor del paciente. Porque aquí lo importante es mejorar la salud de, bueno, como decías vos, Horacio, de cuerpo y alma del paciente. Y porque no hay otra. Vamos a ver. No hay otra. Si no te acompañan, vos podés estar en la mejor cama, en el mejor sanatorio, en el mejor hospital, o en tu casa con alguien que sabe cómo cuidarte. Pero sin familia, desde ya sin amor, fuiste, sos un pedazo de algo que respira en esa cama, aunque tengas buen pronóstico. Si no nos complementamos con alguien que está entrenado para hacerte mejor, todo es una gran sanata. No, pero inclusive es muy interesante esto que acabas de decir, porque aún brindándole la mejor calidad de atención médica, pero sin la participación del entorno familiar y de los cuidadores que le brinden esta contención psicoemocional a la persona, tampoco estamos realmente reforzando el concepto de seguridad. No es solamente decirle, bueno, la persona recibió el mejor tratamiento para su arteria y se le colocó el estent en la posición precisa y el resto que nos olvidamos. No, no, hay que... Por supuesto la parte más importante es que la arteria se abra, pero es muy importante que todo lo demás podamos también brindárselo al paciente. El corazón late no solamente porque reflejo y esas cosas, late también porque te quieren. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y creo que a medida que fueron pasando los años, cada vez esto lo hemos podido incorporar cada vez más y mejor a la práctica médica. No es lo mismo una práctica deshumanizada donde la indicación del paciente la recibe casi en un papel o en una consigna por escrito, sin diálogo y sin interacción con el paciente. Claro, no, no, eso hay que evitarlo. No es saludable para la persona. No, 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 no es una buena calidad de prestación. Yo les pido que avancemos al siguiente diapositivo. Y esto es un poco, en este día mundial de la seguridad del paciente, ¿cuáles son los elementos marcadores? Bueno, como les decía, hay un día donde nos proponemos reflexionar sobre esto. Pero yo les voy a ser totalmente sinceros. Esto es algo que nosotros trabajamos y de hace muchísimo tiempo en el marco de la dirección médica, porque justamente nosotros trabajamos permanentemente en la mejora de los estándares de calidad. De hecho, estamos trabajando en una acreditación futura de nuestras normas de atención que evalúen la calidad sanitaria de lo que nosotros hacemos para con nuestros pacientes. en la dirección médica de la Cámara de Diputados. Es decir, calificar de alguna manera distintos procesos que hagan que nosotros estemos justamente enmarcados en este contexto. Nos parece muy importante poder hacerlo y por eso queríamos remarcarlo y por eso le damos la importancia y la centralidad en la columna semanal. Eso es un poco lo que me parece importante dejar remarcado. Y después, bueno, de alguna manera, yo les decía, desde la perspectiva de la medicina del trabajo, de la salud ocupacional, nosotros nos regimos por lo que dice el convenio 161 de OIT para brindar una buena calidad de atención. Y esa calidad de atención está básicamente direccionada hacia la prevención de los factores de riesgo. Y nosotros muchas veces desde la misma dirección médica tenemos muchísimo trabajo en ese sentido. Vamos a la última placa, la placa donde ustedes ven que tenemos un cartelón gigante donde nosotros decimos que lo que estamos tratando de buscar es propender a un trabajo saludable. Y desde esa perspectiva, la prevención de los factores de riesgo, establecer estándares de atención, ofrecer ese espacio en los consultorios de prevención. Nosotros este año, por ejemplo, hemos incorporado una iniciativa que por ahora tuvo una concurrencia y una demanda muy limitada, pero hemos iniciado un consultorio de medicina del viajero justamente para ofrecerle a la persona también para que en sus tiempos de esparcimiento y cuando se tomen las licencias puedan también compartir con nosotros sus temores y cómo hacer una mejor profilaxis para también que ese tiempo de relax y de compartir con sus seres queridos puedan aprovecharlo de la mejor manera. Nosotros finalmente lo que tratamos de hacer es ayudar a la construcción de un entorno laboral saludable. Como tantas veces hemos conversado, Horacio y equipo, con ustedes, siguiendo diferentes líneas, creemos que se puede construir un espacio laboral saludable y en eso estamos para poder acreditar próximamente con Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. Así que eso es un poco lo que yo les quería transmitir y compartir con ustedes. Muy claro, como siempre. Te digo un montón de gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Por favor, un placer estar con ustedes. Hasta la próxima, gracias. Abrimos agenda, Pablo. Abrimos agenda, vamos a hablar del impuesto a las ganancias, del famoso impuesto a las ganancias que fue tema, noticia, eje, agenda todos estos últimos días porque, como sabemos, el lunes pasado el Ministro de Economía anunció el envío del proyecto, por un lado, de ganancias para que entre en vigencia, si es que se aprueba finalmente a partir del 1 de enero del año que viene, y además un puente o un mecanismo para que hasta el 31 de enero se actualicen algunas escalas. Es un poco más complejo. La cuarta categoría, la eliminación de la cuarta categoría, lo hablábamos recién también con Vanessa Silley, pero vamos a repasar el texto que llegó acá a la Cámara de Diputados y que hoy a las 4 de la tarde en la comisión que preside Carlos Heller va a seguir discutiéndose, uno entiende, sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio, pero con el oficialismo, bueno, imponiendo si se quiere sus números en la comisión, veremos mañana qué suerte tiene el proyecto en el pleno del recinto. La medida tiene como objetivo grabar exclusivamente a los mayores ingresos, con un impuesto celular, esto es, separado de la determinación de la escala progresiva, entendiendo como tales a los que superan el equivalente a 15 salarios mínimos, siguiente placa, vitales y móviles, mensuales. En la actualidad eso es el equivalente a 1.770.000 pesos, es decir, ese sería el mínimo no imponible, a partir de ese monto se empieza a pagar, no el impuesto a las ganancias, sino sería un impuesto cedular, que es lo que estaba en la anterior placa. Vemos ya en la placa 3 que se incorpora una escala progresiva para mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27% y el 35%. Es decir, si vos ganás más de 1.770.000 pesos, vas a tener, según cuánto más ganes, una escala entre el 27% y el 35%. Este sería el impuesto cedular, lo que se cambia por el impuesto cedular. La determinación del impuesto, bueno, se considera el comienzo del periodo fiscal, al valor del salario mínimo vital y móvil del 1 de enero y que se actualiza en julio, es decir, semestralmente, el 1 de julio de cada año fiscal, considerando el valor del salario mínimo vital y móvil según la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si el mínimo no imponible es hoy 1.770.000, son 15 salarios mínimos vitales y móviles, el 1 de enero se va a volver a actualizar ese salario mínimo y el 1 de julio se va a volver a actualizar. Entonces, ya hay una actualización automática, así no hay que volver a modificar. Siempre tiene que ser 15 salarios mínimos vitales y móviles y a raíz de que aumente el salario, es que va a aumentar, obviamente, en consecuencia, el mínimo. Exactamente, exactamente. Ahí hay un mecanismo de actualización automática y no que después hay que permanentemente estar discutiéndolo, sino que con el salario mínimo como base, 15, bueno, se va a ir actualizando eso progresivamente, 1 de enero y 1 de julio, es decir, actualizaciones semestrales. Siguiente placa. Vemos acá ya un poco más lo que tiene que ver con los números de cómo quedaría el mapa de quiénes tributan y quiénes no tributan el impuesto a las ganancias, o el impuesto cedular, en realidad, solo pagarán el impuesto, bueno, 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1%. Eso es el trabajo en un universo muy, muy pequeño, solamente el 1%. En la siguiente placa tenemos un poco la historicidad o cómo arrancó este gobierno en relación al pago. Ahí vemos que cuando inició el 2020 había casi 2 millones y medio de trabajadores que estaban pagando el impuesto a las ganancias. Esto tiene que ver con el esquema que se inicia en relación a lo que había sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri. Es también lo que señalaba recién Vanessa Silley, un poco la idea de... O sea, de la gestión 2015-2019 quedaron 2 millones y medio de contribuyentes. Exactamente. Había arrancado Macri, creo que, ponerle con un millón de trabajadores pagando el impuesto a las ganancias, bueno, 4 años después lo duplicó y un poquito más, porque, bueno, por los números que estamos viendo, y en la actualidad pagan 700.000 personas, 800.000 personas, bueno, y hay algunas divergencias en los números, pero en definitiva sería un universo más o menos de 700.000 trabajadores que dejarían de pagar el impuesto a las ganancias. Esto es básicamente la base del proyecto, lo troncal, los números, y lo que se va a discutir hoy en la comisión y lo que el oficialismo pretende llevar mañana al recinto para que se apruebe. Obviamente están las discusiones... ¿Tienen mayoría como para votarlo? Y me parece que hay ahí... No, pero... Sí, pero no. Claro, ¿solos? Solos no. Pero con las conversaciones, ¿no? Entendemos que está teniendo Germán Martínez con distintos bloques, se supone que sí. ¿Cómo se llama? Hay un grupo, hay un bloque que no es ni de Juntos por el Cambio ni del Frente, ¿cómo se llama? Interbloque Federal. ¿Cómo se llama? Interbloque Federal. Interbloque Federal. Y después hay otro, de Evolución, ¿puede ser? Evolución Radical forma parte de Juntos por el Cambio. Y entonces, ¿cómo dijiste recién? El Interbloque Federal. ¿Quién está ahí? Que tiene ocho integrantes. De hecho, ahí justamente es donde está apuntando el Frente 2. Está yendo a buscar las voluntades. ¿Quién está ahí? Graciela Camaño. El Topo Rodríguez. Natalia de la Sota. Claro, los cordobeses. Una vez ellos dirían que sí. Yo una vez entrevisté acá, vino Natalia de la Sota. ¿Usted estaba? No. Estuvo bien la entrevista con la Vanessa Silla. Sí. Sí, estuvo muy bien. Qué compromiso que tiene. Se lo dije. Sí, me parece una mejor... Cuando yo lo he visto... Queríamos entrevistarla más. Eso te da la pauta de... Sí, yo me quedé conmigo de preguntarle por el IVA. No, no, no. ¿Ella quería? Sí, quería. Estuvo muy cómoda. Sí, seguramente. Quiero decir que eso te da la pauta de que cuando está entretenida la charla. Pero no va todo a cualquier lado. ¿Cómo? No va a cualquier lado. Eligió esta edición. Eligió la pantalla, naturalmente. Bueno, aquí estamos. Colorín colorado. Mañana a la una. Así que mañana entra en nuestro espacio el proyecto. A ver cómo lo escuchamos. El miércoles. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenés que hacer el miércoles? Nos vamos a ver, porque como nuestro amigo Guido está de vacaciones, el miércoles nos vemos. Bueno, que la disfrute. Ahí lo vi cantando en italiano. ¿A Guido? ¿A Guido? ¿Qué capo? ¿En su viaje? ¿Viste un video? Claro. Yo vi algunas fotos, pero no lo vi cantando. Lo vi cantando una canzoneta. Ajá. Todavía. ¿Cómo? Vamos, todavía. Lo apoyo desde acá, desde Buenos Aires. Sí, creo que fue incluso con su hija a compartir. Sí, estaba muy contento. Está muy bien eso. Bueno, entonces mañana viene acá. Está bien. El miércoles, el miércoles. El miércoles. Mañana es martes. Mañana voy a venir acá por la sesión. Claro, pero no acá. Pero no acá. Hacia enfrente. ¿Y dónde se ubican? ¿Dónde va al resumen? Soy muy inquieto. ¿Pero va al balcón ese? Sí, voy al palco, a paso perdido, voy, subo, subo, bajo, subo, bajo. Yo le digo palco. ¿Y se sienta? Sí. ¿Ustedes dónde...? Hace lo mismo, Coti, más o menos, que yo. Voy y vengo. Un ratito y un ratito. Bueno, el hombre está al frente de los bancarios, es abogado, es un hombre con mucho compromiso y sabe movilizar trabajadores y trabajadoras. Se llama Sergio Palazzo. 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 Estábamos hablando de varias lácticas. Canzoneta. Sergio Palazzo. Claro. Claro. Tres. Fue una reunión interesante donde se aportó la fundamentación del proyecto por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Agencia de Recaudación, que es la AFIP. También estuvieron los integrantes de las tres centrales de trabajadores que expresaron su apoyo al proyecto y se pudieron dilucidar las preguntas, las dudas que tenían los legisladores de la oposición y transitamos hacia el día lunes para emitir dictamen o dictamen, si hay un dictamen de rechazo, un dictamen distinto de la oposición. Bueno, en principio es un proyecto que nosotros lo celebramos, nos parece correcto establecer una forma de determinación que no sea la lapicera de un presidente el mínimo no imponible, que es establecido en 15 salarios mínimos vitales y móvil, tiene actualización dos veces al año y por encima de ese mínimo no imponible, que hoy sería 1.770.000, el trabajador pagará por el diferencial, con lo cual no hay una eliminación total del impuesto, hay una parte que son los altos ingresos que seguirá tributando. Segundo, hay una redinamización de la economía, la mayoría de ese dinero va a consumo y eso genera ingresos fiscales por otras vías que tienen que ver con impuestos al consumo como el IVA o tienen que ver con impuestos provinciales. Además, el ministro de Economía habló del impuesto país y además hoy los funcionarios explicaron que el impacto puede ser absorbido dentro del presupuesto. No obstante ello, quiero remarcar que la eliminación de la cuarta categoría como tal y dejando solamente altos ingresos, es infinitamente menor a lo que significaría, por ejemplo, la propuesta de los otros dos partidos que están compitiendo con posibilidades electorales. Ellos plantean la eliminación de los derechos de exportación, por ejemplo, retenciones y demás y eso implica 3.7 veces más de recaudación si sale esa ley o si sale esa propuesta en caso de ser gobierno de ellos que esta, así que habría que tener más preocupación por esos proyectos que por este. Hombre muy convencido para eso, siempre, siempre. Bueno, te lo voy a contar yo. Mañana, que es lunes, mañana es martes en Bonn. Mañana es martes. Tenés este proyecto de ley que venimos escuchando sobre la ley de impuestos a las ganancias, enviado por el Ejecutivo. Y después las universidades. Y después historias sociales. Y después algunas cosas que van a confrontar. Vos sabés que acá, hace mucho tiempo, yo la entrevisté a Romina del Plan y me había hablado de este tema. Vos sabés que es un temón. El proyecto de ley mediante el cual se creó el programa, no. Acá está. Día Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras Caídos y Desaparecidos en el Mar. ¿Saben por qué? Veníamos hablando de la formalidad y de la informalidad. ¿Saben la cantidad de gente que se embarca? O sea, te subiste, cuando te bajás, te la doy, es la tuya. Y ya... Porque tironeás la red, tironeás diferentes elementos que hay en el barco. Te caíste, madrugada, que es la hora que habitualmente salen, verano, invierno. Apenas un capote y un buen pullover. Manos que recogen redes. A veces vienen con mucho, a veces sin poco. Pero te caíste y no te encontraron más. Y no tenés a quién... No, porque mi marido, mi hijo, mi novio... Claro. Y no tenés modo de reivindicarlo, más allá de tirar una flor en el agua. Vamos al encuentro de la diputada Martínez. Dale. ¿Cómo le va, Martínez? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Sabés qué imaginé? Muy bien, muy bien. Me cambiaste la escenografía. Porque siempre, cuando yo estoy acá, aparece la escalera y las macetas. Bueno, ahora estamos en el despacho y aparecen Néstor y Cristina abrazándose atrás mío. Ah, bueno. Qué foto esa, ¿eh? Qué foto. Qué foto, qué foto hermosa. Yo creo que vimos más fotos de abrazos después que Néstor se nos fue el 27 de octubre que antes. Porque, viste, eran tan naturales esos abrazos. Claro. Eran tan como cotidianos que no los teníamos tan en cuenta. Después, cuando hace foco, aparece todo. Seguramente ese día yo estaba entre el público ahí. Sí, claro, claro. Bueno, porque incluso en el peronismo la foto emblemática es el renunciamiento de Evita. Eva con su frente apoyada ahí en el hombro de Perón. Que fue toda una decisión, ¿no? Lastimada con su cuerpo, pero fue toda una decisión. Esa foto, esa foto es emblemática. Tremenda, una decisión tremenda, ¿no? ¿Vos te imaginás esa piba? Más de un millón de trabajadores. Yo me imagino esa piba. Sí, de 33 años. ¿Cómo? Un millón que fueron ahí, no por el WhatsApp ni con la motosearra. Fueron porque la querían y qué sé yo. Y un micrófono potente. Algún parlante, porque vamos a ubicarnos hace 70 años atrás. Digo, qué bárbaro. Sí, claro. Qué nena, qué nena, qué nena. Sí, y los abrazos que significan eso, ¿no? Mucho amor. Mucho amor. No hay otra. El abrazo es eso. El abrazo es amor. Sí, sí, sí. Es eso. Es eso. Bueno, contate que hablando de amor por lo que le corresponde a los que trabajan, y justicia, justicia social, a pesar de que a algunos le cae mal la palabra justicia social, de qué se trata la movilización de mañana, hora, cómo, cuándo y por qué. Claro, te escuchamos. Bueno, mirá, los trabajadores y las trabajadoras recibieron ese día, el martes de la semana pasada, cercano al Ministerio de Economía, la noticia del impuesto a las ganancias. El tratamiento que estamos dando mañana, que queremos dar mañana, da cuenta de eso, de una noticia muy importante que respeta aquello que decíamos siempre, que el salario no es ganancia. Y bueno, queremos que haya quórum, y los trabajadores nos van a acompañar solicitando eso, que haya quórum para que pueda tener tratamiento. Claro, está perfecto. Un proyecto de ley que, bueno, que en su momento, cuando Macri era candidato, proponía eliminar ganancias y terminaron pagando 1.400.000 más trabajadores, 2.400.000 en total, que logramos disminuir en el 2021 con un proyecto de ley que en su momento impulsó masa y que conversamos con sindicatos, con el Ministerio, con los y las trabajadoras y con las empresas, y que en la actualidad pagan alrededor de 800.000 trabajadores y que con esta ley solo van a pagar los 90.000 que ganen más de 1.700.000 los CIOs, los gerentes y los funcionarios públicos. Aunque no ganen 1.700.000, se van a regir, nos vamos a regir por la vieja ley. Ahí va. Acá Constanza Viñas y Pablo Barrila, que tienen algunas preguntas puntuales vinculadas con este tema. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Bueno, además de la expectativa que hay sobre el tema ganancias, quería consultarle por otro de los temas que también formó parte de él, los anuncios de Sergio Massa, en este caso de MIPIME, si cree que tiene ahí posibilidades de salir mañana con, bueno, obviamente las voluntades que se vayan recogiendo en el transcurso de las horas que faltan. Yo creo que hay varios proyectos que tienen como un encadenamiento. MIPIME es la industria del calzado, que no se van a tratar mañana porque no están en la agenda aún, que son proyectos que impulsan el desarrollo económico productivo en nuestro país con industrias claves que durante el neoliberalismo y la importación van perdiendo impulso, van perdiendo la posibilidad de crecimiento y que en general han dejado en su momento trabajadores en la calle. Y ahí hay un compromiso muy fuerte de las empresas, de los trabajadores y en este caso del Estado y de los legisladores nacionales. Yo espero que podamos tratarlo prontamente, me parece que tiene que estar encadenado con la idea de un país productivo, con desarrollo económico productivo industrial, así que bueno, esperemos que se pueda tratar prontamente. Mañana por lo pronto vamos a estar tratando universidades, además del proyecto de ganancias. Son universidades que están en el conurbano algunas y otra en Córdoba, que es la de Río Tercero, que es una universidad que presentó una legisladora del Frente de Todos, una legisladora nuestra, Gabriela Esteves, y también presentó Brower, creo que es, que es una legisladora de Córdoba. Brower de Conin, sí. Juntos por el Cambio, sí. Y la verdad que es un proyecto de reparación a una sociedad que quedó muy dañada y que viene alentando la posibilidad de creación de esta universidad, junto con la del Delta, una universidad que involucra tres municipios del conurbano bonaerense, San Fernando, San Isidro y Tigre, una universidad que va a tener fuerte arraigo en la actividad económica de la zona. La Universidad de Ezeiza, que es una universidad provincial que pasaría a ser una universidad nacional, que es también una universidad que tiene que ver con el crecimiento del sector aeronavegantes, con el turismo. La Universidad de Pilar, que hace 25 años que está pidiendo Pilar, Pilar que tiene el primer parque industrial de la República Argentina, una universidad que se piensa desde las tecnicaturas, las ingenierías, la robótica, la metalmecánica y también la enfermería. La Universidad de Ezeiza, la de Pilar, la del Delta, son universidades planteadas desde el arraigo de la población en sus lugares y la posibilidad de crecimiento económico. En realidad yo tengo mucho entusiasmo con esto. ¿Cómo le va, diputada? Pablo Varela la saluda. Le quería preguntar qué pasó con las otras tres, porque había ocho en el tintero. Bueno, van a ser cinco finalmente las que mañana se traten. ¿Qué pasó con las otras que no se pudo avanzar? ¿Tiene información? No, las otras tienen dictamen, tienen dictamen de mayoría. Probablemente las tratemos en la próxima sesión. No es que quedaron al margen ni que han sido descartadas para nada. Van a tener tratamiento más adelante, en la próxima sesión seguramente. Bien, ¿y qué expectativas tiene para la movilización de mañana? Porque mañana está convocado a once y media. Las centrales un poco nos dio el pantallazo de lo que cree respecto de lo que se va a tratar, digamos, ganancias. Pero se vea un movimiento obrero muy encolumnado detrás de esta iniciativa. Sí, seguramente. Es una vieja expectativa de los trabajadores que viene desde el 2011 en adelante, desde el 2014, el 2015, que se siguió con mucha expectativa a partir de los anuncios que en su momento se hicieron con respecto a ganancias y que viene atravesando esta gestión. En el 2021 tuvimos avances y este sería realmente un punto muy importante. Yo estuve en la presentación que se hizo el martes y me alegró mucho que presentemos propuestas del Ejecutivo con los trabajadores organizados escuchando y alentando que esto se trate. Me parece muy importante. La fuerza de los trabajadores es una fuerza que tiene que estar presente a la hora de las decisiones. Diputada, ¿hubo un relanzamiento, una revitalización, si se quiere, de la campaña del ministro y, bueno, candidato obviamente, Sergio Massa, a partir de estos anuncios y que la agenda de la Cámara estuvo básicamente impulsada, ¿no?, por, como usted decía recién, los proyectos enviados por el Ejecutivo. Sí, me parece que es muy importante. Yo creo que, a ver, después de la posibilidad de acordar lamentablemente con esta deuda impagable, imposible que tenemos con el fondo, este tramo posibilita que viejos anhelos puedan cumplirse, ¿no? Este relanzamiento tiene que ver con decisiones políticas que estaban muy condicionadas. Nosotros hemos tenido muchas decisiones condicionadas por la deuda con el fondo. Tardamos 6 meses en discutir la moratoria previsional que es imprescindible, sobre todo para las mujeres, porque 9 de cada 10 nos llegamos a la edad jubilatoria con los aportes y los varones 7 de cada 10. Y esa decisión nos costó mucho, 6 meses de debate para poder llevarla al Congreso y poder votarla. Bueno, en este momento coincide con la agenda electoral, pero son decisiones y acciones que tienen que ver con la posibilidad de destrabar cuestiones, ¿no? Porque es un viejo anhelo. Nuestro candidato presidencial, actual Ministro de Economía, lo viene explicitando desde largo alcance, esta vocación de que el salario no es ganancia. Diputada, le pregunto, recién tuvimos la oportunidad de hablar también con Vanessa Silley y le hice la misma pregunta que le voy a hacer a usted, porque me interesa mucho particularmente qué es lo que ven los legisladores de extracción sindical, la cuestión o el debate lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Ella nos contaba que hay algunos avances a nivel asesores, pero más allá de lo que pase acá adentro, digo, ¿cómo ve el mundo del trabajo? ¿Qué cree usted que viene hacia adelante en ese sentido? Mira, en general nosotros discutimos en la Comisión de Trabajo y en todas las comisiones de las que yo participo, desde el Frente de Todos, con la idea de que los proyectos tienen que ver con necesidades y con realidades. Entonces, cuando los proyectos vienen encarnados en cuestiones que se plantean desde las organizaciones sindicales, desde los trabajadores, nuestra oreja está puesta allí en escuchar a los trabajadores y las trabajadoras, a las empresas, ver experiencias en el tema de reducción de jornada, hay algunas experiencias exitosas que hablan de que la productividad aumenta cuando hay una reducción de jornada, que los trabajadores no piden tanta licencia para atender temas personales. Bueno, en este caso en particular no discutimos el tema de jornada desde hace muchos años de la Ley de Contrato de Trabajo, sin embargo, hay convenios colectivos que ya han avanzado sobre este tema y ha sido un reclamo de los trabajadores organizados y también de muchas empresas que adhieren a la posibilidad de que esto se dé. Y en este caso el Ministerio de Trabajo también está alentando la posibilidad de esta discusión, así que yo creo que es una agenda necesaria, una agenda encarnada, enraizada. Sí, hablando de... Hay un proyecto de la diputada Orma Echea y otro del diputado Yasky. Hablando de historias que nos importan, y sé que a vos te importa y mucho más, hemos cruzado a veces en Plaza de Mayo reivindicando derechos humanos propios y ajenos. Hoy es un aniversario más donde seguimos buscando a Jorge Julio López. Hace 17 y 17 años. Siete años. Tal cual. Digo, cuando uno es testigo de que incluso, para no irme tanto del ámbito, de una mujer como la Villarroel que es diputada con responsabilidad legislativa y mirando para adelante hasta quiere ser vicepresidenta, y andan con la moto sierra y reivindicando, qué sé yo, la noche más trágica y más brutal, ¿qué pensás de todo eso? Yo creo que es una fractura irreconciliable en nuestra historia. Irreconciliable. Sí, me parece que sobre ese tema la sociedad argentina y las madres y las abuelas, los organismos, los hijos, los nietos y el pueblo en general hemos dado cuenta de cuál es nuestro sentir, nuestro análisis, nuestra concepción de los derechos humanos, de lo que ha sido delitos de lesa humanidad y que estamos juzgando. Y me parece que realmente esa sí que es una fractura irreconciliable. Mirá, septiembre es un mes muy particular. El 16 de septiembre del 55 fue el golpe también asesino. Total, el bombardeo. En el 16 de... Claro, el 16 de septiembre del 75 fue el asesinato de Atilio López, uno de los protagonistas de Córdoba. Ayer vi un documental en encuentro sobre Córdoba y Atilio López. Ayer lo vi. Ayer. Exacto, y también fue la noche de los lápices del 76. Tal cual, tal cual. Y también fue Julio López. Entonces, me parece que... Y también fue el intento de asesinato de Magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, vos fijate septiembre también. Que no son temas que puedan pasar la hoja, ¿viste? Que uno pueda decir, bueno, paso la hoja y sigo con otra cosa. Me parece que son temas centrales de nuestra historia y de nuestra actualidad. Además con este espíritu negacionista. Y esta cosa negacionista, esto que decís vos, es irreconciliable. Es de día a hora y sí, son las dos menos cuarto de la tarde. ¿Qué me estás diciendo? Si no es de noche. Y aparte encaran con la provocación. No queremos venganza. Jamás. Jamás. Hemos aprendido a tener paciencia y a buscar justicia. Vos fijate... Entonces, me parece además que la violencia nunca más en nuestro país. Y sin embargo, una motosierra caminando por las calles de La Plata me parece algo horroroso. Y yo lo estaba viendo, vos hablabas del nunca más. El otro día, el aniversario, el 11 de septiembre, fijate vos, una vez más. El aniversario del golpe contratador Allende. Invitada a Estela. Y yo veía en esa plaza que uno la conoce, con la moneda, con el palacio gubernamental atrás. Y la veía Estela, sola en el escenario. Pedir nunca más. Y dije, lo que nosotros hemos logrado, gracias a madres, abuelas y organismos. Te interrumpo un segundo horario, porque... Es una dignidad enorme. Quería acotar una información de la que la diputada nos va a poder seguramente contar un poco más. Decime. Que es que esta semana, en la Comisión de Derechos Humanos, justamente se va a tratar un proyecto para repudiar los dichos de Victoria Villarroel contra Estela de Carlotto. Ah, mirá. Así que, digamos, va a ser parte también de... Sí, vamos a tener... Ah, muy bien. Que nos cuente mejor la diputada. Sí, contanos, por favor. Gracias, Cotra. No, es que vamos a tener reunión de comisión. Hay varios proyectos. No solo el repudio, sino seguir formándonos. Hay un observatorio de democracia, hay un proyecto con la red interuniversitaria de derechos humanos para promover la formación en derechos humanos. Porque yo creo que hay que repudiar, pero además seguir trabajando. Mirá, los derechos humanos son una conquista enorme que nos llenan de orgullo. A nivel de país, a nivel latinoamericano, a nivel internacional, pero se militan. Si no los militamos... Se militan. Entran en el debate... Se militan, los derechos humanos se militan. Claro, plenamente. Plenamente. Sí, el día miércoles vamos a tener comisión de derechos humanos para tratar estos temas. Sí. No, no, no. Estábamos tomando notas para poder cubrirlo periodísticamente. Bueno, muchas gracias. No, pero estamos tan comprometidos como ustedes. Por supuesto. ¿Vos de qué trabajaste gran parte de tu vida? De muchas cosas trabajé. Bueno, pero la que recordá con más cariño. Trabajé como técnica en hemoterapia, en hospital. Trabajé mucho formando promotoras de salud. Yo había estudiado medicina cuatro años. ¿Cuatro años te estudiaste? Y ese trabajo me ha llenado de... ¿Cuatro años? Sí. Un montón. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te quedaste a mitad de camino? Un montón. Y bueno, las cosas de la vida... ¿Pero qué fue? ¿El amor o tenías otras cosas? Me detuvieron. No, no, no. Me detuvieron. Ah, mirá. Bueno, y abandoné mis estudios cuando salí. Mirá, amor por tus ideales. Nada más ni nada menos. Seguro. Seguro, seguro. Seguro. ¿Y estuviste detenida? Bueno, pero hice muchos trabajos. Decime, ¿y estuviste detenida? Sí, sí. Por eso cuando algunos o algunas hablan con cierta ligereza de la violencia más brutal que tuvo la Argentina, ¿cómo no vas a defender los derechos humanos? Seguro, seguro. La posibilidad... Mirá, el peronismo con defectos de los cuales uno asume, siempre ha sido un espacio muy democrático. Siempre hemos ejercido la democracia con mucha claridad, generando participación, organización, protagonismo popular. Bueno, de eso no se nos puede acusar. Y hemos sido lo que más hemos sufrido, cárceles, proscripciones, exilios. Sí, claro. Eso nos da una altura moral a la hora de hablar hoy de política y de democracia enorme. Bueno, vos, Lucía, no hablaste de altura moral. El otro día el Papa Francisco le dijo... No, no, al revés, corrijo. El propio Enriqueán, que de alguna manera le dio asilo empresario a un rato largo de trabajo a Milley, le dijo... No estás a la altura moral de criticar al Papa. Enriqueán, que le había tenido a la mano hasta hace un ratito. Por supuesto. No estás a la altura moral. Por supuesto. No es poco eso. Por supuesto. Porque eso también existe. Pero por supuesto que existe. Eso también existe. Esos valores existen. ¿Cómo no van a existir? Bueno, Martín, te decimos un montón de gracias. No, gracias a ustedes. Un cariño grande. Y bancamos tu compromiso. Mucho. Gracias. Un cariño grande. Para vos. Buena vida, querido. Bueno, ahí estamos. Hoy estuvimos con dos, con tres invitados, cada uno con su compromiso. No es poco tener compromiso. Yo tengo una cosa... Ni siquiera lo quiero parafrasear, ironizar, ni llevarlo... Yo cuando juego, jugamos al barrilete, esas cosas. Ando, bueno, un poquito de aire. Pero cuando nos plantamos frente a la realidad, cada uno y cada una que hacemos acá, yo, Horacio, Horacio Daniel y todo lo que tiene que ver con los antepasados, yo no me banco a alguien que me quiere cortar en pedazos con una motosierra. Yo lo tolero desde mi propia condición humana. Hace 71 años que trabajo para la condición humana. No solamente la mía, porque para eso tomo agua, me alimento un poco y trato a descansar. Estoy hablando de la condición humana. Nadie pasa porque sí. Mirá, después de acá, ahora me voy a editar un reportaje que le hice a Pepe Soriano. Y entre otras cosas, elegí alguna frase, en esto de la coherencia del principio hasta el final, que tiene que ver con los otros y las otras. Los otros no pueden ser víctimas de una cosa que corta. Hubo una década, tal vez la década del 80, ya estábamos en democracia y en el cine, bla, bla, bla. ¿Te acuerdas del cine de terror? Había un personaje que se llamaba Freddy Krueger. Sí. Y era un tipo horrible que te venía a la noche con una cara toda encerada, en descomposición, con tijeras uno y el otro que venía a matar. Ni siquiera para jugar un rato. Y sobre todo aquellos que no juegan. Porque una candidata te habla de enterrar. De enterrar. Yo no sé dónde está Julio López. Y tampoco voy a parafrasear al gran asesino de la historia como Febidella. Esto que no está, no está. Recién hablaba con el hijo, con Rubén, que me va a acercar un documental que hicieron, sobre todo con la gente de la universidad, sobre el padre. Entonces hay cosas que no se joden. Hay cosas que no se joden. La vida no. La vida es única. Maravillosamente única. Y no solamente la propia. Porque yo conmigo no me importa que el otro no coma. Sí me importa que el otro no coma. Entonces estamos en el día. Pero queridos amigos, amiguitas y esas cosas, mañana el barrilete se despierta. Nosotros estamos acá. Para estar el pacto de la Benahim y más. Ellos están de 10 a 12. Y nos encontrará la sesión especial recién de la una. Que es el proyecto de ley que hemos hablado hoy, que tanto los compañeros han desarrollado. Por el cual se va a modificar la ley de impuestos a las ganancias. Sí, que tiene que tener dictamen hoy. Así que dentro de un rato... Explícame cortito qué significa, porque tenemos ahí apenas un par de minutos. ¿Qué significa un dictamen? Es decir, yo tengo un proyecto. Lo mandó el Ejecutivo. Entró en mesa de entradas. Es decir, antes que esté acá, tuvo que salir publicado el boletín oficial. Hizo todo el camino. Y acá, ¿qué significa para...? ¿Cómo se hace para que tenga dictamen? Acá primero se reúnen las comisiones. Reúnen las comisiones. Las comisiones son las que tratan los proyectos antes de que lleguen al recinto, que es lo que va a pasar mañana. ¿Y el dictamen que si nos ponemos de acuerdo significa para que ustedes lo traten? Claro, después del debate de las comisiones, bueno, se redacta un dictamen en donde termina siendo lo que se va a discutir y lo que se va a aprobar. Se ponen de acuerdo en lo que vamos a discutir. Termina de redactar la ley porque se pueden hacer modificaciones. O sea, si el Ejecutivo mandó un proyecto y los diputados consideran que se puede mejorar de alguna manera, eso si hay acuerdo y depende obviamente de quien tenga la mayoría. Y además después está bueno decir que está el dictamen de mayoría, que puede haber un dictamen de minoría o que puede haber un dictamen en disidencia. Yo digo, cualquiera de esas opciones, ¿igual va al recinto? Claro, si hay un dictamen de mayoría y de minoría, los dos van al recinto, se trata siempre primero el de mayoría. Al eso no lo sabía. Si se aprueba el de mayoría, bueno, se aprueba el de mayoría. Hasta termina ahí la discusión, no se trata el otro, digamos. Y cada uno de los puntos, por ejemplo, porque yo veo, una cosa es la ley de impuestos a las ganancias, la otra son las universidades, etcétera, etcétera. ¿Cada uno de esos temas tiene que conseguir el dictamen? Claro. A ver, puede ir al recinto sin dictamen o despacho, pero se tiene que aprobar sobre tablas el tratamiento. Con una mayoría especial. Necesita mucho más consenso para aprobarse sin un dictamen previo. Yo creo que también quienes nos están viendo, también. Bueno, ¿te gusta? A mí también. Gracias, Cotí. Gracias, gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias a vos, Cotí Valles. Estás en Diputado de Televisión. Gracias, Cotí Valles. 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 ¡Gracias!